Una de las actividades que me ha ayudado a paliar esto del confinamiento es precisamente el cuidado de las plantas. René Pontón se encontraba en proceso de jubilación cuando la pandemia detuvo el trámite. Para librarse de la angustia, enfocó su tiempo en cultivar árboles con los que piensa reforestar. Esta es la mejor manera que yo he encontrado para contribuir al cuidado del medio ambiente y al mismo tiempo hacer conciencia para que estos mis alumnos sean mejores ciudadanos. La recuperación de la naturaleza tras el paro de actividades laborales e industriales fue de las primeras lecciones de la COVID-19. Hemos sido exportadores de la naturaleza por muchos años sin tomar en cuenta, sin pensar más allá que nuestro beneficio. No obstante, la contaminación no disminuyó como se esperaba, lo que evidenció lo difícil que será eliminar las sustancias tóxicas acumuladas por décadas y que existen otras fuentes de emisiones no atendidas. Lo que está sucediendo es que estamos comprobando ahorita que los mayores contaminantes del CO2 no provienen del transporte, del transporte privado, sino del transporte público y de los camiones de carga. Tiraderos de basura al aire libre, solventes y combustibles evaporados, fugas de gas son otras fuentes desatendidas, además de los propios desechos médicos producto de la COVID-19. Yo no dudo que los hospitales tengan un desecho correcto, pero después de ahí yo no sé qué está sucediendo, a dónde lo van a llevar. De hecho, antes del confinamiento, la contaminación ya generaba 48.000 muertes anuales prematuras, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública. Los especialistas afirman que de no haber ocurrido este respiro mundial, el calentamiento global se hubiera acelerado comprometiendo nuestra existencia. Y el efecto del cambio climático se iba a ver más tangiblemente, iba a ser más difícil detenerlo. Ya es difícil pensar en una solución, pero se volvería imposible, ¿no? Porque estaríamos terminando con todas nuestras fuentes de sobrevivencia, el aire, básicamente el aire, el agua y la alimentación, ¿no? El cielo azul, la ausencia de lluvia ácida, el canto de los pájaros y el retorno de especies simbró la conciencia de ciudadanos que están reduciendo su consumo de agua, prefiriendo productos biodegradables, reutilizando y reciclando e incluso diseñando huertos urbanos. La gente entiende, y si eso lo estamos haciendo nosotros de manera particular, estas acciones hormiga tienen que funcionar. El gobierno mexicano, aseguran los expertos, debe fortalecer las instituciones que vigilan el cumplimiento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como las políticas públicas que garanticen constitucionalmente el derecho a un medio ambiente sano. Presupuestos importantes para la actualización de la infraestructura del transporte público. Se debe fortalecer la educación ecológica desde el preescolar para la conformación de ciudadanos comprometidos con el entorno. Lo importante es no volver atrás. Y que de alguna forma entendamos que los recursos naturales son finitos. Esta pandemia ha sido horrible, ha sido con mucha pena, con muchas pérdidas, una elección muy grande que desafortunadamente nos cayó. Y que debemos aprenderla, debemos tomar conciencia, debemos aprender de nuestros errores porque es culpa de nosotros hasta cierto punto.